De ingresar a esto, ok, acá tengo, bueno ahora que ya tenemos las diapositivas, vamos a pasar, como pueden ver ahí dice Activity y tenemos un Memory Game, un Memory Game de los mismos que tenemos, que hacemos siempre, así que vamos a ver, vamos a hacerlo. En este caso se trata de la hora, está un poquito complicado y es por lo mismo por los ejercicios, pero como ustedes ya lo practicaron de la misma forma, o sea con las imágenes, ya lo practicaron utilizando las dos depresiones, en este caso se nos va a hacer más fácil, así que vamos a mostrar, les voy a mostrar, permítanme. Entonces, acá, tenemos una vez más un Memory Game, esto ya es de los últimos, de las últimas actividades que hacemos, bueno, esta es la segunda clase de la Section Number 5 y pues acá lo tenemos, así que vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer en este? En la mayoría siempre se trata de encontrar los pares, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a encontrar, pues la expresión y vamos a encontrar la imagen, o sea, del relojito, así como la estuvimos practicando. So, we are going to start now, vamos a darle acá, ahí lo tiene un vistazo, y ahora ya se voltea. Ok, vamos a hacer lo mismo de siempre, that's what we are going to do. Vamos a elegir, pues la pareja correspondiente. En este caso, you gotta be, you gotta be focused, porque, pues los numeritos se ven pequeñitos, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de encontrar la pareja de cada uno. Así que, we are going to start now. Who wants to start? Number 6 and number 2. Number 6 and number 2. Mmm, no. Remember, try to remember. Traten de recordar a todas las cards que ya les dimos vuelta, ¿ok? Anyone else? Any other one? Anything? Number 8 and number 3. Number 8. Number 8. Number 3. No. There we are. Try to remember. Number 6 and number 8. Number 6 and number 8. Number 8. Oh, great. I said it's not a... And it's not a... 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. No. Number 3 and number 10. Number 3. No. No Ok, let's try again Try one more time Number one Yes And number Three Number three No, we are close But it is not correct Ok, let's try again That was a nice try Someone else Someone else Number eleven And number three Number eleven Number three Ok, no Está muy, muy parecida But it is not the same Ok There we are Someone else Number five Number one Number five And number one No I'll try to remember Thank you, Zekiel What about the other ones? ¿Qué tal el resto? ¿Qué es los demás? Are you there? Come on, guys Number nine Number three Number nine And number three No No No, but try to remember Aprovechen cada vez que se voltea para recordar Try to remember Number five Number seven Number eleven And four Number eleven Number four No, but look Pero ya tenemos una diferente acá, miren Entonces Let's try to Let's try to check the rest Vamos a tratar de chequear el resto Para encajar con las que ya recordamos Right What do you think Number Two And Number Eleven Number two Number eleven Okay great We have two It's ten to six It's ten to six And there we are Thank you Okay someone else Alguien mas Come on guys You just gotta say two numbers Se le tienen que decir dos números And we can try Number seven Number seven Number seven Number ten Oh no That was close But it's not Okay nice try Let's try again I was intentando Number one And number ten Number one And number ten No It's still missing The first one is still missing Que nos falta esa verdad What do you think What do you think What do you think Este Number four And number What do you think It's a half past ten It's a half past ten It's a half past ten Seven Okay No Okay Yes What about now Marisela Can you see Se ve como Pixeleado Borroso I'm really really sorry guys I wish I could do something Desearía poder hacer algo en este caso Porque lastimosamente estamos A través de whatsapp Pero ustedes saben que pues Podemos intentarlo Bueno Acá tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Solamente La número dos La número seis La número ocho Y la número Once Ya están Entonces What do you think Number Three And Eleven No Twelve Number three And twelve No But there you are Ahí tienen ya Just check O sea Ya le dimos vuelta a todas Nada más Vamos a chequear Which one is the correct Quiero ver cuál era Quiero ver cuál era Number three And number four Number three And number four Yay Yeah There we are That's correct Thank you so much Okay Ya nos cuantan poquitas Si pueden ver Nos faltan solo tres pares Let's do this Let's finish it Vamos a terminarlo What do you think Number Five And seven Number five And seven No Do you remember This one Esta le hemos dado vuelta Muchas veces A la A la pareja De la número cinco Where do you think It is Number one And number Twelve Number one And number Twelve Yay There we are Ahí tenemos Thank you Aunque I think it is For twelve Right Ah sí Yeah Exactly Yo lo estaba leyendo Pero esa Esa no es No Yes Yes It is No porque Tiene las Once y Vein Cuarenta Oh yeah Eso es lo que Les decía That's incorrect Yeah But it is Vamos a dejarla así Ya no Yo ya veo Pincereado Pero veo bien Yeah I know Ahora lo sé Bueno Sí Esta les dije No sé por qué Salió así Pero se pasó Cinco minutitos Pero Estaríamos dejándola así Ok solamente Tenemos dos pares Come on guys Let's do it quickly Vagámoslo rápido Because of the time Number five Number five And seven Nine And nine Number five And nine No Five and ten Five And ten Excellent There we are Y ahí tenemos Pues la última Right Tenemos Las tres Ok Thank you so much Guys For your participation Bueno Esto es Más para Un poquito De acuerdo A lo de la Lo de la hora ¿Verdad? So we are going To continue now With the topic For today Y pues como pueden Ver en la diapositiva Tenemos Un tema Una vez más Tenemos El presente Continuo Una vez más En este caso Este tema Lo vamos a Mezclar Porque lo vamos A incluir Con todos Los temas Que hemos visto Bueno No con todos ¿Verdad? Sino que con Algunos Seleccionados De los temas Que hemos visto Entonces Tenemos acá Bueno El tema Dice Present Continuous WH Questions Tenemos que Es de la Section Number five What are you doing? Entonces Tenemos Tenemos Una vez más Este tema Del presente Continuo Y las WH Questions Ahí pueden verlo Ustedes Si estamos en la Misma ¿Verdad? Y pues Vamos a pasar Con la Definición Porque Tenemos la Definición Una vez más Dice Present Continuous WH Questions The Present Continuous Verb Tense Indicates That Inaction Or Condition Is Happening Now Frequently And May Continue To The Future Using WH Questions Tenemos Ahí Una Fórmula Que Dice WH Word Plus The Verb To Be Plus Subject Plus Complement Acá Se las Voy a Volver A Mostrar Bueno Ahí Pueden Ver La Definición Una Vez Más Y Pues Ahí Dice Using WH Questions ¿Qué Significa Esto? Ok Tenemos Aquí El Presente Continuo El Verbo Que Indica Que Una Acción Estaba Ocurriendo Ahora Mismo Ahora Utilizando WH Questions Tenemos La WH Word Que Es Where Se Acuerdan De Esa Palabra Where Más El Verbo To Be De O sea Que Vamos A Utilizar El Que Corresponde Por E Para US R ¿Verdad? Entonces Tenemos El Sujeto Y Tenemos El Complemento En El Verbo To Be El Complemento En Verbo To Be Más Adelante Vamos A ver Esa Fórmula Un Poquito Más Detallada Entonces Tenemos Ahí Ese Ejemplo Que Dice Where Are You Going Where Are You Going A A Dónde Vas O A Dónde Estás Yendo Es Como Preguntando Algo Que Sucede Ahora Mismo ¿Verdad? Entonces Para hacer Question Question Para hacer Las W H Question Con El Verbo Sorry Con El Presente Continuo Necesitamos Estos Elementos ¿Verdad? Tenemos La W H Word Ahí La Tenemos Que Where Verbo To Be Que Are Tenemos Subject Que You El Complemento Que Es El Verbo Con El In G ¿Verdad? Que Denota Que Estamos Hablando Del Presente Continuo So What Do We Have Here Acá Tenemos Un Ejemplo Bueno Tenemos Ejemplos Y Ejercicios Al Mismo Tiempo Entonces Primero Les Voy A Leer Que Es Lo Que Estas Personas Están Haciendo ¿Por Qué? Porque Tenemos Una Pregunta Por Ahí Que Dice Por Ejemplo What Victoria Doing Osea Si Ustedes Lo Ven Pixeleado Aquí Ustedes Pueden Abrir El PDF Y Pueden Abrir El Documento Y Lo Van A Ver Mucho Mejor Entonces Dice Tenemos Aquí El Presente Continuo Con Las WH Questions Y Tenemos Diferentes Personas En Diferentes Lugares Del Mundo ¿Verdad? Y Dice Por Ejemplo ¿Qué Están Haciendo? Por Ejemplo Este Dice What Victoria Doing Y Dice She's Sleeping Right Now Pero Primero Vamos A Ver La Ciudad Y La Hora La Hora Que Es Vamos A Fijarnos También En Que Están Haciendo Cada Uno De Ellos En Este Caso Les Voy A Empezar A Leer El Primero Porque Les Voy A Leer Todos Y Luego Va A Ser Nuestro Turno Miren Acá Vamos A Decirlo Vamos A Hacerlo Nosotros Entonces Tenemos Acá Los Ángeles 4 AM O 4 O'clock In The Morning Tenemos Victoria Por Ahí Tenemos Mexico City 6 AM O 6 O'clock In The Morning Y Tenemos A Marcos Tenemos En La Número 3 New York City New York City 7 AM Or 7 O'clock In The Morning Tenemos A Sue And Tom Sue And Tom Ahora Tenemos Brasilia 9 AM O O Podemos Decir 9 O'clock In The Morning Y Pues Tenemos A Celia Ahí Haciendo Algo A Esa Hora Tenemos En London En London A Las Twelve Twelve In The Noon Podemos Twelve O'clock In The Noon O Solo Podemos Decir In The Noon En El Mediodía Y Tenemos Por Ahí A James En Anne Tenemos En El Otro Moscú 3 PM O Podemos Decir 3 O'clock In The Afternoon Tenemos Por Acá Ok Y Ahí Tenemos A Andre Bangkok Bangkok 7 PM O Podemos Decir 7 O'clock In The Evening Y Tenemos A Permsac Por Ahí Tenemos Acá Tokyo 9 PM Podemos Decir Night O'clock In The Evening Y Tenemos A Hiroshi Ahí Haciendo Algo Entonces Ahora Que Ya Vimos Bueno Ya Leímos Lo De La Ciudad Y Ya Sabemos A Qué Hora Está Haciendo Están Realizando Esas Acciones Ellos Lo Que Vamos A Hacer Es Que Vamos A Responder La Bueno Vamos A Ver Las Preguntas Entonces Dice What's Victoria Doing Que Por Ejemplo Que Está Haciendo Victoria Si son Las Cuatro De La Mañana Los Ángeles It Is 4 AM What's Victoria Doing She Is Sleeping Right Now She Is Sleeping Right Now Ella Está Durmiendo Ahora Mismo Tenemos Acá What's Marcos Doing Es Mexico City A Las 6 AM In The Morning O Podemos Decir 6 O Clock In The Morning What's Marcos Doing It's 6 AM So He Is Getting Up So He Is Getting Up Entonces Ahora Que Ustedes Los Tienen Por Ahí Yo Les Voy A Preguntar De Alguien Así Al Azar Por Ejemplo What Time Is It In Moscú Usted Me Va A Decir Que Hora Es El Que Tiene Moscú Y Le Voy A Preguntar What's Andri Doing Usted Me Va Responder Con Lo Que Está Ahí Con Lo Que Usted La Cosa Es Que Ustedes Vayan Identificando Pues Entonces Yo Le Voy A Preguntar Por Ejemplo Que Que Hora Es En Tal Ciudad Y Usted Me Va A Decir Bueno Es Tal Hora Y Yo Le Voy A Preguntar What Is A Quien Le Corresponde El Cuadro Doing Y Usted Me Va A Decir Lo Que Está Haciendo Esa Persona Ok Is There Any Volunteer Hay Algún Voluntario Nada Más Para Hacer Como Una Demostración Anyone Ok 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 There We Are Entonces Ok Ezequiel Um What Time Is It In Tokyo What Time Is It In Tokyo It's 9 PM Ok Ok What Is Doing He's Watching Television Excellent Así Exactamente That's What We Are Going To Do Let Me Ask To Someone Else Vamos A Ver Vamos A Seguir Ese Mismo Orden What About Mariela Moran Are You There Yes Perfect Ok Can You Tell Me What Time Is It In Brasilia What Time Is It In Brasilia Nine O'Clock Morning In In The Morning Right Ok And What Is Celia Doing She Is Going To Work Excellent Thank You So Much Ok Let Me See With Vanessa Vanessa Are There Yes Teacher Ok Can You Tell Me What Time Is It In Los Angeles It's Four O'Clock In In Morning In The Morning Ok Perfect And What's Victoria Doing She's Sleeping Right Now Perfect Thank You So Much Vanessa Let Me See I Can See I Can See Your Name Let Me Just Let Me Check Something Well Vamos A Ver Adivinando Adivinando Let Me See Claudia Are You There Claudia No Right Hola Aquí Estoy Ok Perfect Can You Tell Me What Time Is It In Mexico City It It 6 A.M So She Is Mexico City Yes I Mexico City Mexico City It 6 A.M It's Xochitl Xochitl Esta palabra No la puedo Pronunciar Bien Yes Oh What Getting Up Ajá Esa Getting Up Ok Ok Thank you Claudia Ok Let I Can See Your Name Oh My Gosh Let Me See Let Me Guess Quiero Ver Porque Puedo Puedo Verla Puedo Ver Bueno Tiene Su Cámara Encendida Tiene Su Cámara Encendida Tiene Su Cámara Encendida Let Me Let Me Solo Usted Solo Dos Tienen La Cámara Encendida Right Bueno The Girl With The Camera La Chica Que Tiene La Cámara Encendida I Can See Your Name Y Siempre Trato De Preguntar Okay I Think You Know Creo Que Sabes Bueno Oli Si Si No Puedo Ver Su Nombre Si Yo Yo Exacto Can You Tell Me Marisela Oh My God Sorry Es Que Siempre Se Me Se Me Mueve De La Pantalla Okay Thank You Marisela Entonces Vamos A Ver Can You Tell Me What Is Bangkok In Bangkok It La Ahora Quiere Que Le Diga Yes What Time Is It No Lo Escuché Bien No W Eat 7 o'clock In The Night Okay Awesome And What's Pernsack Doing What's Pernsack Doing He Eating 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 Dinner Right Now Excellent He's Eating Dinner Right Now Okay Thank You So Much Marisela Let Me See Someone Else Vamos A Ver A Quien Más Por Ahí Vamos A Ver Con Roxana Are You There Can you tell me What time is it In Moscow It's Three O'clock In The Night In The Right She Is Working Okay Great Thank You Thank You So Much It Is At Three O'clock Afternoon O Podemos Decir Simplemente 3 PM Y What's Andrew Doing He Is Working Excellent Okay Tenemos Una Difficult Tenemos Una Difficil Un Poco Difficil Ahora What About Let Me See Vamos A Ver Quien Nos Puede Ayudar Con Esa Que Es Un Poco Difficil Bueno En Esta La Voy A Dejar Como Voluntario Any Volunteer Can You Can Someone Tell Me What Time Is It In London Yo Okay Vanessa Go Ahead What Time Is It In London It's Twelve In The Noon Okay It's Twelve O'clock In The Noon Okay And What Are James And Ann Doing It's Noon So They Are Having A Lunch Excellent Yes Having Thank You Vanessa Okay I Think We Are Done What Are We Supposed To Do With This Chart Okay Okay Guys Thank You So Much For Your Participation Lo Hicieron Bastante Bien Tenemos Un Cuadrito Que Dice Your City What Are You Doing Entonces Ahí Tenemos Algo Lo Vamos A Hacer En Este Momento Porque Voy A Necesitar Que Lo Hablemos Que Lo Diga ¿Verdad? Pero Simplemente Va A Decir Por Ejemplo Su Ciudad O Diga Su Ciudad O Diga Su País Pero Diga La Hora Que Es Okay Pueda Pueda Decir La Hora Por Ejemplo Yo Puedo El El Salvador En It Is 7 7 30 PM Así La Ciudad Y Que Están Haciendo Yo Por Ejemplo Puedo Decir El Salvador It's 7 30 PM What Are You Doing I Am Teaching English Class Así Ese es El Mio Right Cual Sería El Suyo Como Lo Dirían Ustedes El Suyo Así Como El De Cada Uno De Ellos How Would You Say That Yeah Yes Tell Me Yes Tell Me I I Live In Santiago Nuevo And It Is Night 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 Seven Sería Seven 33 Ah Seven 33 Ok Ok Yeah Yes I Am I Am Having My English Class Excellent Well Ahí Teníamos La Ciudad La Hora Y Lo Que Están Haciendo Pero Siempre Es Importante Especificar Como Si Es De Día Si Es De Noche ¿Verdad? Porque Porque Ahí Dice Por Ejemplo Dice It's Noon Como Es Mediodía Ellos Están Almorzando Por Ejemplo Entonces Como It's It's Evening O It's Night So I'm Having My English Class Así Excelente Thank you So Much Someone Else Alguien Más Antes De Pasarnos A La Otra Diapositiva Algún Voluntario Más Yes Ok Vanessa Great Go Ahead I Live In Ciudad Aze And Who Is It's 34 To 7 Ok PM Or AM PM Awesome And What Are You Doing I Am Resaving My English Class Perfect Great That Was Great Thank You So Much Ok Ahí Tenemos Esas Formas De Las Que Podemos Decir Si Se Fijan Estamos Incluyendo Las Ciudades La Hora Y Estamos Incluyendo El Presente Continuo Y Que Que Tenemos Ahí También Unas WH Question Utilizando El Present Continued So Thank you So Much Guys For Your Participation Vamos A Continuar Y Y Acá Tenemos Algo Importante Esto Es Pronunciation Pronunciation Para sonar Un poquito Más Naturales A la Hora De Hablarlo Porque No Que No suene Muy Forzado Entonces Tenemos Dos Tipos De Intonation Intonation Se Trata Pues Del Tono De Voz La Fuerza De Voz Donde Sube Y Donde Baja Tenemos Rising O sea Que sube And Falling Que baja La Entonación ¿Verdad? Entonces Tenemos Pronunciation Rising And Falling Intonation Tenemos Acá Algunas Palabras Dice Listen In Practice Notice The Intonation Of The Yes And No Questions And Wh Questions Que Notemos La Diferencia Entre Esas Dos ¿Qué Quiere Decir Esta Probablemente En su Pronunciación No Han Encontrado Diferencia ¿Verdad? Pero Si Existe Una Y Esto Nada Más Esto No Va A Cambiar Nada De Lo Que Ustedes Han Aprendido Y Todo Eso Ni De Lo Que Ustedes Han Practicado Esto Simplemente Es Para Que Ustedes Tengan Conocimiento De Que La Entonación Nos Ayuda Pues A sonar Un Entonces Tenemos Esa Falling Esa Rising Esta Es Rising Rising Esta Es Falling Tenemos Las Dos Son Preguntas Porque Estamos Hablando De Las Yes No Questions Y Las Wh Questions Esta Es ¿Qué Es Esta Es Una Wh O Una Yes No Question Es Una Yes No Question ¿Por qué? Porque Tenemos acá El verbo To be Empezando La Pregunta ¿Verdad? Is she Getting up? ¿Qué sucede Aquí? Sucede Que en las Jasmine Questions Existe El Rising Intonation Ahí es Donde Empieza Bajito Y sube La Entonación Porque Si la Pueden Si usted La Pronuncia Is she Getting up? Es como Que Sube La Entonación ¿Verdad? Is she Getting up? Is she Getting up? Y acá Baja En las Wh Questions La Entonación Baja Esa es Falling Intonation ¿Qué quiere Decir? What's she Doing? Baja Si se Fijan What's she Doing? Is she Getting up? What's she Doing? Baja La Entonación Esa es La Diferencia Lo Mismo Para Esta Are They Sleeping? Are They Sleeping? Y Aquí What Are They Doing? What Are They Doing? ¿Por Qué? Porque Acá Suena Un Poco Más Fuerte Al Inicio Y Más Bajito Al Final Y Acá Suena Un Poco Más Bajo Y Un Poco Más Arriba Al Final Antes De Eso Tienen Alguna Pregunta Eso De Intonación Algo Una Pregunta Así Como Les He Dicho Que Tenemos Dos Tipos El Que Sube Y La Que Baja Bueno Tenemos Como Les Dije Para Las Just No Questions Tenemos El Rising Intonación Y Tenemos Para Las Para Las WH Questions Tenemos El Falling Intonation Entonces Que Quiere Decir Esto Cada Vez Que Usted Tenga Una Just No Question Lo Que Va A H H Tono Al Final De La Pregunta Is She Getting Up Are They Sleeping No Es Que Va A Subir La Voz S S Que S Como Por Ejemplo Sube Como La Fuerza En La Palabra Porque Si Dice Is She Getting Up No Se Va A Escuchar Muy Raro No Se Va A Escuchar Natural Are They Sleeping No Va A Sonar Nada Natural Tiene Que Ir De Un Solo Is She Getting Up Are They Sleeping Y Siempre Que Tengamos Ese Question Mark Siempre Que Lo Tengamos Lo Que Vamos A Hacer Siempre El Sonido De Pregunta Porque También Tenemos Un Sonido Para Ese Question Mark Es Como Entonces Usted Tiene Que Hacerle Énfasis A Ese Question Mark Si Usted Tiene Una Pregunta No Va A Ser Simplemente No Va A Decir Is She Getting Up Porque No Va Entender Si Está Preguntando Si Entonces Tiene Que Hacer Como Is She Getting Up Ella Se Está Levantando Ese At The End Of The Question Es Importante ¿Verdad? Entonces Eso Nos Ayuda También Con La Intonation Entonces Acá Tenemos Esta Is Getting Up Are They Sleeping Y Acá Tenemos What She Doing What Are They Doing Baja What She Doing What Are They Doing Entonces Así Lo Tenemos Do You Have Any Questions Tienen Alguna Pregunta Sobre Esto No 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 Questions Right Ok Está Muy Fácil Diferenciarlo Porque Las Que Son Rising Son Ok Guys Me Escuchen Can you Hear me Now Yes Ok Sorry Es que Me Parecía Como Me Parecía Como En Mute Bueno Les Decía Lo Voy A Repetir Por Si Acaso Que En Las Just No Questions Son Las Rising Y Las Wh Questions Son Las Falling Así Así Nos va a ser Mucho más fácil ¿Verdad? Entonces Tenemos Una vez Más Las Just No Questions ¿Vale? 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 playing video games y tenemos las falling intonation que son las WH questions what is your father? where is your father? entonces hay una diferencia right? y eso es como les digo esto es para sonar más natural so don't worry guys lo importante es que ustedes lo pronuncien correctamente cuando llevan signo de pregunta usted tiene que darle énfasis también o sea va a ser lo del sonido de pregunta como are you playing video games? where is your father? así donde está tu papá? estás jugando videojuegos? o sea ahí denota mucho que es una pregunta verdad? entonces tenemos un knowledge check vamos se los voy a poner y vamos a practicar lo de la intonation solamente just allow me one moment permítame un momento y se los voy a poner recuerden que todo esto del knowledge check y y también este los todos esos recursos usted lo puede encontrar en la plataforma entonces les voy a se lo permítanme lo vamos a poner 5.7 ok 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 there we are se los voy a poner y me avisan si lo pueden ver ok si lo pueden ver o lo pueden escuchar bien hi everyone in this si escuchan bien 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 ok thank you ok vamos a vamos a escucharlo les voy a poner esto para que no les pongan intonation in yes or no questions and WH questions let's get started by understanding intonation pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking the use of pitch is called intonation understanding English intonation will increase not only your spoken English competency but your English comprehension as well intonation is used to create meaning for example you have the same set of words in two separate sentences but in one the meaning may be different than in the other due to intonation in this class we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning let's listen and practice notice the intonation of yes or no and WH questions is she getting up are they sleeping what's she doing what are they doing well there are many exceptions and rules to follow in general we can follow these two simple rules for yes and no questions there will be a rising intonation for example is she getting up are they sleeping for WH questions there will be a falling intonation for example what's she doing what are they doing this topic along with all the other pronunciation topics require careful listening and to practice I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions ok there we are bueno les explico exactamente lo que yo les había explicado solamente que ahora lo escucharon pues de el audio que tenemos ahí que dice pues que simplemente para diferenciarlo es que las yes no questions son rising intonation do you know what rise means rise es subir right entonces tenemos rise y fall es caer entonces falling es que baja verdad entonces las yes no questions son las rising intonation y las las WH questions son las falling intonation porque porque la primera palabra por ejemplo de las rising es mucho más cortita por ende va a sonar menos al inicio entonces por eso es que sube al final de la pregunta y la otra pues la de las WH questions lo contrario la palabra es un poco más larguita y se escucha más al inicio así que baja al final de la pregunta así que vamos a pasar a déjenme tenemos acá your turn pero todavía no porque eso es lo que van a hacer ustedes it's way too easy ok ahora algo más do you have any question about it tienen alguna pregunta sobre eso before we move anything no hay nada ok guys don't worry déjenme y les explico ahí bye as you don't have any question como no tenemos ninguna pregunta y la clase pues está por casi completarse en este caso lo que vamos a hacer es la tarea bueno para mí para mí las tareas yo siempre las reviso y pues no hay problema sucede que si usted por ejemplo no la envió no envió la tarea de ayer y ya estamos en la clase de hoy usted la puede mandar por ejemplo el siguiente día aunque ya hayamos tenido esta clase usted la puede mandar siempre cuando en este caso me lo mandaría a mí me lo mandaría a mí yo siempre lo voy a revisar yo siempre se lo voy a evaluar y le voy a ayudar a corregir en lo que usted necesite en el otro caso de los audios igual también solamente que en este caso escuché muy poquitos audios y pues me gustaría ver mucha más participación de ustedes al igual bueno los demás compañeros ya no los puedo ya no los contacto de ninguna manera ya no los veo ni en el grupo ni los veo acá en la clase no los veo en ningún lado por lo que esperaría pues que en la plataforma por lo menos estemos avanzando verdad y pues nada más decirles que cuando yo les digo que les dejo tarea esto es para su práctica es la práctica que requiere la clase porque no tiene sentido nada más escucharme bla 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 si no hacemos nada verdad entonces la idea es que practiquemos para aprender y que corregamos lo que necesite corregirse entonces eso si les voy a pedir no importa si usted no la puede enviar hoy en la noche lo puede enviar mañana en la noche o si en un dado caso pasó del tiempo me la puede enviar a mí la cosa es que usted no se quede sin enviar nada y que me envíe su práctica verdad no sé el resto de los estudiantes si pudieron o no pudieron lo único que sé es Jessica que no puede entrar Lisette que entra pero a veces tiene problemas para conectarse una vez más pero los demás los veo aquí los veo activos y pues espero que los demás estén en la plataforma ok what are we going to do now que vamos a hacer la tarea de hoy bueno de esta clase va a ser dice now it's your turn create wh question using the present continuous tense vamos a hacer preguntas wh question vamos a hacer bueno lo vamos a hacer así lo vamos a hacer mixto porque porque tenemos el tema de intonation verdad que significa cuando tenemos temas de intonation y pronunciation que lo tenemos que hablar verdad tenemos que como lo podemos demostrar pues practicando lo de forma oral que significa vamos a grabar un audio esta vez pero no vamos a escribir mucho simplemente va a ser una pregunta una wh question y una just no question que va a ser si se fijan en los ejemplos son cortitas por ejemplo la de is she getting up what is she doing are they sleeping what are they doing son las que están de ejemplo ahí en pronunciation lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una wh question y la la vamos a responder y vamos a hacer una just no question y la vamos a responder cuál va a ser el punto que usted lo que va a hacer va a grabar una nota en este caso usted lo puede escribir en su cuaderno en notas donde usted prefiera lo que yo quiero es el audio se va a grabar y pues va a leerlo pero de la manera correcta con la entonación que cada una de las preguntas requiere porque si ustedes ya saben que las de just no question son de rising intonation y las de entonces lo que yo quiero escuchar en el audio es que usted pratique eso de la intonation porque por eso les digo si tienen alguna pregunta sobre eso porque yo quiero escucharlos que ya se escucha un poco más natural porque necesito ver su avance necesito escucharlo también entonces en este caso para esa tarea tenemos eso nada más las dos preguntas y si las vamos a responder y vamos a leer eso que escribimos do you have any question about it tienen alguna pregunta sobre eso no pues a mí creo que es que yo no no ok don't worry Lisette vamos a hacer dos preguntas les dije las just no questions que son las preguntas de sí y no incluso puedes encontrarlo ahí en la diapositiva bueno en la diapositiva está la número seis que dice pronunciation ahí está lo que dice rising and falling intonation en esa de ahí bueno en esta de acá puedes ver acá está lo de la intonation lo de la entonación verdad estas de acá son yes no question y estas son wh question porque porque empiezan con wh entonces a estas es que su entonación al final de la pregunta al final de la pregunta sube la entonación y en las que son wh question baja la entonación y que es lo que vamos a hacer nosotros usted va a hacer una que es yes no question o sea que se responde de sí y no verdad y va a hacer una wh question las va a responder a ambas va a responder la yes no question va a responder la wh question y luego o sea usted lo va a escribir en su cuaderno en notas lo va a digitar en un mensaje o incluso si usted lo prefiere escribir perdón si usted lo prefiere enviar en un mensaje también está perfecto entonces lo que va a hacer es que va a grabar su voz una nota de voz leyendo esas dos preguntas con su respectiva respuesta lo que yo quiero escuchar es eso de la entonación también guys lo que les dije lo del question mark necesito escuchar que usted haga el de pregunta el sonido de pregunta de así porque si tenemos si decimos is she getting up is she getting up no estamos no estamos haciendo énfasis en el question mark entonces vamos a decir is she getting up are they sleeping what she doing what are they doing como si en verdad está haciendo la pregunta eso porque eso nos ayuda a esto al del rising and falling eso nos ayuda a que la pregunta su entonación suba o que su entonación baje entonces eso también me gustaría escucharlo lo de la question mark entonces eso es lo que vamos a hacer lisa i don't know if you have any other question si tienes mira aquí está también aquí está el otro cuadrito que dice las preguntas de si y no son las que tienen las que sube la entonación y las preguntas de wh question son las que baja la entonación esto es un ejemplo de yes no question mira que empiezan con el verbo to be pero que sucede aquí lo vamos a hacer de esa forma como de esa forma que no se nos pierda el presente continuo si me entiende que no se pierda el presente continuo mire acá tenemos ing tenemos presente continuo en esta de acá esta de acá no lo tiene pero lo vamos a hacer así como lo tenemos acá que estas dos tienen el presente continuo aquí cuál podría ser otro ejemplo para what what she doing podría ser what what are you eating what are you eating what are you playing what are you singing what are you reading tenemos muchas simplemente lo que va a hacer es que la va a pasar al presente continuo verdad o sea que el verbo va a llevar ing what are you eating what are you drinking what are you dancing what are you reading where are you going si queremos utilizar otro verdad si queremos utilizar where where are you going who is she talking con quien está hablando ella who are you talking to y así y así lo podemos utilizar y esto es mucho más fácil verdad is she getting up is she eating her food is she playing soccer or are they playing soccer así las podemos hacer esos son ejemplos son ejemplos de cómo la podemos hacer ok lo importante para mí es que usted lo sepa escribir y todo y también pero más que todo que me mande la nota y poder escuchar si usted logró solventar eso de la rising and falling into nation ok tienen otra pregunta any other question anything nothing no questions ok si les pregunto yo a ustedes qué vamos a hacer me lo diría claro que sí ok perfect but what about the rest quiero saber si los demás están clear clear como la chata ok 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 ahora vamos a hacer dos oraciones una con el yes or no question y otra con WS question pero la vamos a hacer usando el present continuous y pues la vamos a responder y le vamos a mandar el audio y ya y vamos a hacer lo del rising and falling intonation en verdad eso sí eso quiere escuchar lo de ustedes y pues entonces no sé si alguien más tiene otra pregunta antes de todo y nada más un recordatorio guys bueno ahí el video que les puse si ustedes les ayuda está en la plataforma ahí está es la 5.6 es el video 5.6 rising and falling intonation se llama también ustedes lo puede ver lo puede escuchar en el momento que usted prefiera y ahí está repitiéndole cuál cómo es eso de rising and falling intonation lo que yo les expliqué ahí tienen eso tienen bastante material y pues otra vez un recordatorio de que complételo en la plataforma complételo en este caso les digo que vayamos completando después de la clase o ya sea por ejemplo si no lo completó hoy lo puede completar mañana porque porque para esta semana tenemos el examen final significa que tenemos algo más grande y si dejamos que se nos acumule pues las tareas con el examen se nos va a hacer mucho verdad entonces nada más eso y pues si no tienen ninguna otra pregunta entonces ahí estamos ok guys if no more questions no more questions no more questions no yo no tengo preguntas bueno ya me lo dijeron yo confío en eso es todo para la class guys thank you so much for your attention for your attendance for your punctuality for your participation I appreciate it la aprecio mucho su participación su puntualidad me gusta mucho que puedo ver que ahora estamos activos otros que casi no me participaban y pues I hope you have guys espero que tengan una linda noche y descanse bye see you tomorrow have a good night bye Gracias.